Mi papi porque me dio la que fue de ella. Todo explica, ¿no? ¿Tú sabes la fecha que estamos hoy día? ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué estamos aquí en tu casa? Porque es un año nuevo de los años viejos. ¿Tú dices que quemaban unos años viejos? Sí, por todas las ciudades. ¿Te asustó? No. ¿O te gustó? Me gustó. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Te gusta bailar? Así como a tu padre. Sí. Ahora te vamos a ver bailando, entonces. Bueno. Bueno. ¿Cuándo naciste tú? No me acuerdo. El 16 de mayo. El 16 de mayo. Entonces vamos a tener una fiesta para el 16 de mayo. ¿Tú te vas a celebrar? Sí. Muy bien. ¿Tú sabes alguna canción? No. ¿Ninguna recitación? No. Bueno, entonces ahora te veremos bailando. Ya. Bien, vamos a seguir, entonces, en esta dirección. Bueno, con Pirula ya conversamos en la parte interna de su casa. Ahora vamos con la señora que toca, ¿no? A ver, con la niña Evelina. ¿Qué nos puede decir usted sobre el año que acaba de pasar? ¿Cómo puede evaluarlo? ¿Cómo puede evaluarlo? Así nomás en... En términos generales. En términos generales. O sea, enumerando lo más importante. En términos generales, no es malo por la inflación. Desde el punto de vista económico. Desde el político es peor. Ya. ¿Qué es lo que hace refirme a la vida política del país y en la vida personal tuya? Porque malo, no bueno. Con su alto y bajo. Malo porque, como hasta mañana recordaba, perdió un hermano. Y bueno porque mi marido tiene salud y trabajo. Y usted también. En España se operó. ¿Usted? Eso es muy importante. Sí, el año pasado, claro. O sea, en el año que acaba de pasar se operó. Claro. ¿Cómo ha quedado la operación? Sí. ¿Qué más ha sucedido? Creo que nace su niña en este año también que acaba de pasar. ¿O no? No. Ya cumplió un año. Ah, ya cumplió un año. ¿Qué otros acontecimientos de importancia? Ayúdale a recordar algo en aquí. ¿Su mamá? ¿Su mamá, claro? ¿Su hermana estuvo en su casa por alguna vez? Sí, claro, del año pasado. Claro, estamos haciendo un resumen del año pasado. Del año que acaba de pasar, del 89. Pero Corinita ya se había ido. Se fue en junio. Claro, eso del año. Ya lo añoré el día 24, lo añoré ayer. He tratado de comunicarme con ella, pero lamentablemente no se coge la línea. ¿Sitios donde cuadra de visita en este año? ¿Cuadracito, por ejemplo? Claro, un mes con Corinita, mi hermano al rey. Que está en junio. ¿Pero qué año no ha sido? O sea, ¿no ha tenido nieto nuevo? ¿En ese año no ha sido tu otro nieto? ¿Cuál? ¿El de su? Enero, en enero, sí. Ahí está, pues. Tu nieto nuevo, tuvo visitas prolongadas. Claro. Viajó a Chiquito. Hay a Chiquito, claro. ¿Algún otro paseo? Al triunfo. Claro, al triunfo mío algunas veces. Muy bien, ¿y ahí? ¿Cuántos años va a repetir? Claro. Si ustedes no me votan, repetiré. Muy bien. ¿Para qué nunca ha ido a Cirula? Sí. No, 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 no. El triunfo, ¿ya está muy pisado así? Claro. Ya no hay miedo porque tal vez no les ha llegado la novia. No me ha llegado la invitación. Pero ya desde ahora. No, 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 no. ¿Alguna otra cosa que nos olvidemos? Tal vez alguien que pueda acordarse en la vida de la niña que pasó en este año. Pues la única que se acordó en el nivel de la niña. Ya ve, todos van aportando un poquito. Si nos pudimos aportar algo en la vida de la niña en este año. Bueno, con mi marido que tuvo un seminario de lenta. Tuve la satisfacción de leer una carta que le mandó el director del seminario al jefe de él. Y a su vez el jefe se la dio a mi esposa para que me enseñe a mí. Esa es una congratulación. Me siento muy orgullosa. Que se den un marido trabajador. Que se distingue en su seminario, ¿no es verdad? ¿Cuántos nietos tienes? Tres. Hoy día estoy rodeada de mis nietos. Hoy día siempre. Entonces, mi nieta. Y te rodea de su nieta. Lindo, claro. Como siempre. Pero un día siempre le he ido. ¿Verdad? Precioso. Bien, entonces a continuación la niña Dorita. Bueno, yo primero voy a hacer un antecedente para que... Es una idea, ¿no? Es una idea, ¿no? Es una idea. Ah, es una idea de la vida. Esa es una idea de CEDASUR. Hace una institución. Una institución llamada CEDASUR. ¿A qué se dedica la institución? A olvidar las penas. ¿A olvidar las penas? A olvidarse de todos los problemas e ir a compartir risa y alegría. El eslogan es eso. Cuídate de las penas y ven a hacer la altura y compartir la alegría. Ahí la dice a CEDASUR. Ahí la dice a CEDASUR. ¿A olvidar y dejar de fumar? No, pues eso no. Y ninguna que dejamos allí. La única que sube. Y entonces ahora ella dijo... Tuvimos una reunión, una cena el día 22, 21 de diciembre. En el restaurante El Taller. Allí hicieron un sorteo de una rifa. Y dijeron con anticipación que el que se sacaba el premio era la princesa. Tuvo la suerte de ahorita de sacarse. Pero no la pudieron elegir princesa porque... No nos volvimos a reunir después del 21. No, no. Se quedó esa la capa, la corona, que se violaron. El 29 nos reunimos por segunda ocasión en Punta del Este para servirnos una parrillada. Allí la proclamamos Reina de la Ange. El año 1990. Y él, pues no me... ¿De quién? Ah, no, porque se le olvidó a la chica de la cinta la radita de la año. Le entregaron un cetro. Pregúntale a Dorita cómo es el cetro. A ver, ¿cómo es? No, hola, yo un peli. ¡Ay! O sea, que sí que son bien alegres, ¿no? Se saben divertir, ¿saben dónde está la diversión? ¿Y de la ange? Se le hicieron besar, le pusieron la cinta, la capa, la corona y el palo con un pipí así, girando con las dos bolas ahí. Y Dorita le estaba encantada este palo ahí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, pero ya, Dorita, ya! Yo no. La presidenta se lo tuvo que quitar y se lo hizo besar a Torita. Después nos fuimos a la casa de la presidenta y nos leyeron el testamento. ¿Qué le dejaron hacer? No, mi coño. ¡Ay, no se me acuerda! ¡No! ¡No me acuerdo que me dejaron un ligador con una buena carne para que me saquen las tuchas que no voto a diario! Y a Dorita también, a todas, a todas nos dejaron un pedacito de lazo. ¡Ah! Dorita dice que no se acuerda, más joven, ¿y no se acuerda? No, no se acuerda porque no le conviene. ¿Qué será? ¿Qué será? Que no le conviene decir. No, si le damos una cosa bonita a ella. No le decora más jovencita. ¿Te acuerda? ¿Cómo jovencita? ¿Ah? Dorita es como vegetal. Ay, entonces a enseñar a fumar, a allá de los partes de cigarrillo, a los... A ver, Dorita, no me imagino que... ¡Ah, caramba! Si fuera por otra cosa y si gritas. Entonces la vamos a ayudar a la niña, Dorita, a recordar los acontecimientos de... ella estaba viajando todo el rato para la olla, la olla tenguela y mi rumbo cada vez que yo lo llamo, a la playa a la playa no, no se piste en ese año de la playa a ver que más sobre tus chinos Ricardo hizo la primera que murió en un año que acababa de pasar que más, pintaste tu casa es como tu mamá los primeros meses paseaste con ella en varios sitios que te fuiste a discotequear con ella hay que hablar por ella y te de gracias que esta viva si porque te pudo hasta matarla jajaja que no va a matar jajaja cierto claro, claro, no, no, aquí marcha todo claro, verdad es que tiene que dar gracias que este viva porque casi la buscan es verdad, no me está en un peso me está en un peso ah, yo no tengo nada que contar casi la hoja que más a ver, acordémonos que más le pasó cambió de escuela a los chicos no le hice una tomografía de almario no 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 y ustedes no ese es Gracias.